Oye, viene un buey Está cayendo un enemigo ¿Lo ven? Lo veo, hay un buey en esa dirección Salió en el radar 40 metros en esa dirección Ahí va Ahí va por ustedes Están corriendo, están abajo Va hacia la casita de ustedes Sí, estoy apuntado Sí ¿Verdad? Uno sí, pero... Dijo... ¡Ey, buey! ¡Qué camperos! ¿Dijo? Sí ¿Paisa? Sí, ese sí De tu rancho bus 100% Hijo de la... ¡Hijo de la... ¡Hijo de la... ¡Hijo de la... ¡Hijo de la...